Estamos acá en el Barrio Intercultural y consiste en un barrio que se está haciendo con esfuerzo propio con todos los habitantes de este barrio y en el que la cooperativa pudo poner su granito de arena instalándole toda la fibra óptica y la telefonía y gracias a un aporte muy importante del INAES. Estamos en un lugar en el medio de la montaña, estamos bastante alejados del centro y tenemos también muy mala señal de celular por lo cual la fibra nos viene a solucionar no solo la vida cotidiana, sino también la conectividad diaria. También es un uso, la verdad, sumamente interesante. Me ayuda en internet sobre el tema del cultivo, cuándo cultivar, me llevo por el tema de las lunas también porque en la huerta por ahí se necesita luna, en qué luna sembrar cada semilla y cada planta, qué cuidados y cómo fortalecer la tierra. Me sirve un montón y es muy lindo, muy gratificante tener el servicio de la fibra óptica. Para nosotros fue una necesidad sumamente importante porque además nos abrió paso al resto de los servicios. La fibra óptica acá en este barrio fue el primero de los servicios públicos que se logró consolidar, más allá del agua, de la luz, aunque no parezca, es así, fue el primer servicio. Entonces, además de abrirnos las puertas para poder seguir gestionando lo demás, nos vino a solucionar el problema de conectividad que teníamos.